Que rica te ves, se te vio el totito montándote en la guagua Me ves con el R en la falda, la calle está mala, diablo, mami Tú estás bien rico, está en cualquier outfit Y qué rico que me digas tú, esto es pa' ti Tú, esto es pa' ti también Muchas personas nos envidian cuando nos ven Tengo un pain de cien y soy celoso Si me la mira te robo los cozos, cabrón Porque ella es mi Barbie, bitch Ella soy su baby boom y su hijuela gran por Una combi perfecto En los jangueos, en la costumbre A que chingamos sin perci Ella es mi Barbie, bitch Y yo soy su baby boom y su hijuela gran por Una combi perfecto En los jangueos, en la costumbre A que chingamos sin, a que chingamos sin perci Solo pa' chingarte suelto el palo Mami, tú te enamoraste de los tatuajes y la caremana El tambor lleno de halo Tú ves roncándome de calle y lo pillé con la sexta como Gustavo Ella me llama, me dice que me ama Solo usa panties de marca, me pongo como esto Y la rodillo como alta En mi bicho tú te encharcas, pedecita Pasa el tren, chingamos la Mercedes-Benz Se chinga bien, me rola y prende un Philly Plain Chico es nacido, por el que nací en Belén Adán y Eva, chingando en el Puerto de Edén Mami, por ti yo le rompo el contrato a Lucifer Y me da pa' cuando ni yo mismo me caigo bien Cora en mi orilla cuando estoy perdido en Maravillel Me dice que ella ama a Emma, pero odia a Noel Porque ella en mi Barbie bitch Yo soy su baby boo Y su igual a rampo Una combi perfect En los jangueos, la costumbre Que chingamos siempre Ella en mi Barbie bitch Yo soy su baby boo Y su igual a rampo Una combi perfect En los jangueos, la costumbre Que chingamos siempre Tú eres la baby Te voy a vestir la rirre de frente A tu nombre una crepa Una LV De fábrica bebé, yo te hago el baby Te voy a dar under water como Davey Tás rica, tú lo sabes Toma esto que te cabe Saca el cel pa' que te grabe Ponte la ropita que me pone grave Te lo puse en la boca pa' que me diga Lo rico que te sabe Si En el cuello de Chanel son to'a mis perlas Yo soy tu hijeputa, chingamos en la perla Yo te meto en el che, baby, pa'l carajo el chela Si te ponen cuatro, te cargo como un Tesla Que culote Echan vejame el palo en palomino Pa' venirme en el bote Dale, que te voy a dar con el bichote Exclusivo el carote Baby Que trote Echan vejame el palo en palomino Pa' venirme en el bote Dale, que te voy a dar con el bichote Exclusivo el carote Que rica se te vio el toto montando hasta la guagua Me ves con el R en la falda La calle está mala, diablo, mami Tú te ves ricota en cualquier outfit Y qué rica que me diga esto esto es pa' ti Esto esto es pa' ti también Tú sabes que me importa una puñeta también Tengo un pene cien y soy celoso Si me la mira te robo los cosos Cabrón, la presión Pero el envidia es tu amiga loca Yo soy portugío Siempre andante con los butos Nunca sencillo Yo lo que es la gran puta Que cabrón a este baby Todas quieren ser como tú Cuando en la discoteca Es lo que es, mami Yo soy tu lady Estás bien buena Tú y mi yo, party Qué linda se te ve en tu teta Con crema y te brillo Pa' que brille en la discoteca Me la mire, bo Va a haber problema, bo Tú tiraste en la discu Usted caíste con mi glow Yo no llamo a nadie, papi Yo te meto yo Tengo carita es bueno Pero te meto yo Porque yo es mi barbicho Y yo soy su baby Y sube la gran po Una con mi perfect En los andios de la costumbre Que chingamos sin peces Vitax Brrr La olea Ahora dime Isaac Ahora dime Jake Con los intocables Oíste Baru On the beat